¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un capítulo más, creo que es el noveno de nuestra campaña con el Congo. Y echando un vistazo rápido a los comentarios, Sky nos dice que nos desea un buen día, así que muchas gracias Sky, nos lo desea a todos. Y Rubén Sánchez que nos confirma que el casus belli contra Killua nos sirve para basalizarle aunque superase el 100% de Wascord porque nos lo abarataría. Entonces es el tipo de información útil que nos interesa, además sus aliados no son muy potentes, así que claramente vamos a ir a tirarle basalización a Killua en este episodio, al menos al principio es lo que vamos a intentar. Me preocupa que cuando te pegues con los europeos, nos dice David Leo, estés a la altura del ejército, pero te peten en la flota y no puedas conquistar las islas. Bueno, en principio las guerras con los europeos yo me centraría de momento en pillar lo que es el territorio continental, lo de la flota ya es arena de otro costal y desde luego va a ser más complicado. Álvaro de Cuadro que nos dice que las ideas de cantidad no se vienen de perlas con el manpower y luego las ideas de espionaje o las defensivas vendrían bien para el contraespionaje, los fuertes, desgastarles un poco, bueno os desea suerte también, muchas gracias Álvaro. Bueno, quizá las económicas vengan bien, luego unas defensivas, las económicas vendrían de lujo, son muy buenas. Migu King creo que dice que está complicado, vale, también nos dice lo del casus peli de subyugación y varios que hacéis la pole, ¿no? Y que hagamos fuertes, en general fuertes en zonas estratégicas tendríamos que hacer. A ver qué tal vamos de pasta, de momento lo que vamos a hacer va a ser conquistar Killua y desde luego habría que meter fuertes en algunos puntos de desembarco, cosas que nos puedan asediar rápidamente, hay que intentar contener a la bestia, igual que podríamos intentar colonizar aquí por parar un poco a Inglaterra antes de que terminen de conquistar todo esto, ¿no? Ya que por aquí en principio no veían entrar más, etcétera, ¿no? En fin, vamos a ponernos manos a la obra, está complicada la situación, eso es una realidad, pero bueno, tenemos que lidiar con ello. Tengo aquí todo mi ejército, no tengo nada por allá, estamos con dos colonias solo, me sorprende, más solo, pero estoy mandando el colono alguna, es mi pregunta, a ver, no, o sea, ¿podemos meter una colonia más? Vale, pues la vamos a meter aquí en Alto Belt, sí, yo creo que sí, sí, vamos a meterlo en Alto Belt, vale, Inglaterra que nos reclama cositas, ok, vamos a mandar tres hombres a Alto Belt, y nada, vamos a ir invadiendo a esta gente, tiramos casos de subyugación, hay que tomar su capital, y venga, poco a poco, vamos a ir atacando, entiendo que somos suficientes con las tropas, pero sí hay que hacer más ejercicio y tal, o sea, soy plenamente consciente, y nos pondremos a ello, de hecho, lo que digo, a nivel colonial, probablemente frenemos un poco, de alguna manera, ¿no? A ver, estos están aquí quietos, vale, estos están llegando, bueno, y lo de España, desde luego, va a ser un problema, va a ser un problema porque, no sé quién lo ha comentado tan bien, alguien ha comentado que han puesto el tema duro, creo que ha sido mi booking, sí, que los católicos han puesto la ramadura de la reforma, y a ver si nos pudiéramos llevar con los otomanos, yo creo que sí, tío, de hecho, nos podríamos dar hasta matrimonio real con ellos, vamos a subirle las relaciones, o los mamelucos, incluso, nada, los mamelucos no nos quieren ni de coña, pero bueno, algún aliado sería muy clave conseguir, chicos, sería muy, muy clave conseguir algún aliado, pero, estos probablemente nos empiecen a asediar por el norte, o aquí en Mombasa, el... ¿no he dejado aquí tropas? Fuck, 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 ah, claro, esto está conectado, realmente, vale, es que me llevó un ejército que no era, vale, no pasa nada, terminamos de asediar esto, y lo traemos aquí, vale, y vasallizar esto está de puta madre, lo que pasa es que este vasalloso nos va a quedar un poco inútil, el de Mombasa, pero bueno, igual le podemos dar algún territorio ahora, de toda esta parte del norte, quizá, tú tira para aquí, coño, vale, vale, todos estos que vayan para el norte, pongo unas entre familias nobles, me gustaría matar los rebeldes, pero vamos a darles autonomía local, que no hace mucha gracia, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos tirando, lo bueno es que creo que lo podría asediar todo, ¿no? Tienen 16k entre estos tíos, es importante asediar a esta gente, realmente, ahí está el comercio marfil, eso es la polla, es importante asediar a estos tíos porque, de hecho vamos a mandar todo, rollo aquí, vamos a mandarlo todo a Tanga de momento, vamos a asediarles y echarles de la guerra, creo que es lo prioritario porque el resto de ejércitos van a estar por ahí molestando y que no se me olvide que aquí hay una islita, es importante pillarla, sí, vamos a atacar directamente, tengo cañones aquí, sí, tengo unos pequeños stacks de cañones, lo que no tenemos es general, vamos a terminar el asedio aquí y ponemos a este, supongo, vale, con suerte no termina en este asedio y justo se nos muere el general cuando entramos en la batalla, vale, pero hemos ganado la batalla, se nos ha muerto nada más entrar en la batalla de locos, vale, no quiero poner, no quiero gastarme puntos militares en sacar generales, queremos subir una tecnología más por lo menos, vamos a dejar aquí los cañones y integramos nupe, perfecto, y más solo hemos terminado también de colonizarla, vale, aquí hay que sacar un general de exploración, me da un poco de rabia pero mira, si tenemos un general más, estos deben ser mis vasallos que acabamos de integrar, pero sí, voy a sacar aquí un general, un conquistador, perdón, nos ha salido bastante bueno además, porque queremos colonizar aquí, entonces como más solo lo hemos terminado, vamos a traerlos aquí, lo bueno que lo podemos utilizar para el resto de combates, así que tampoco pasa nada, y así limitamos un pelín dentro de lo que cabe a los ingleses, sé que no nos soluciona mucho, pero al menos les limitamos un poco, ¿sabes? que llegue este, lo retiramos, y no puedo mandarlo aquí porque no tenemos ninguna provincia adyacente, es cierto, vale, pues lo vamos a mandar por aquí, no nos queda otra, o aquí estaría bien también, bueno, da igual, vamos a centrarnos en la guerra, a ver si acaba esto medio rápido, hay que hacer más flota, realmente igual si traceremos la flota podríamos ganar esto bien, ideas son exploración, terminarlas, nada, pero quiero la tecnología, vamos a querer siempre la tecnología, al menos en los próximos años, y esto ya digo, se lo voy a transferir a nuestro vasallo, así que tenga algo de utilidad, están liberando aquí cosas, pero yo que sé, da igual, termina el asedio en Melinde, perfecto, lo mandamos aquí, nacionalistas en Kong, vamos a terminar de ocupar este país, ya la vamos a dar paz a este, no os preocupéis, vale, ¿dónde se han levantado? no eran nacionalistas, no eran rebeldes, mierda, Mossy, hay que ayudarle, hay que limpiarle rebeldes, lo que pasa es que no tengo muchas tropas, y otra en Kuma, sí, vale, pues claramente aquí hay que venir a echar un cable, claramente, vale, esta es Sartica, vamos a dejarla para el final, ¿no? entre todo aquí, hemos perdido aquí porque han spawneado unos rebeldes, ok, estoy por sacar un ejército de mercenarios, no puedo pagarme nada, tío, mejor son carísimos, la madre que lo parió, estamos ya en esa época, es que no tengo mucho manpower, a ver, podríamos mandar alguno de estos, ¿no? qué pereza, tío, es buena provincia, ¿no? sí, es muy buena provincia, pues nada, vamos a quitarle una provincia, es que igual me arrepiento de no hacerle full anex, vale, yo qué sé, tío, yo qué sé, a ver si nos lo quitamos de encima, ¿de qué ganar estos rebeldes? ¿los préstamos? claro, ¿cómo se me habían olvidado? no, malditos nativos, tenemos que ir a por los rebeldes, esos nos pueden joder muchísimo, tío, vale, este que voy a seguir andando para abajo, bueno, realmente a estos les podríamos dar patia, ¿no? o sea, tampoco es que queramos nada especialmente, es decir, vamos a transferirle esto a Mombasa, y le damos alguna provincia y ya está, ¿sabes? no es que esto es la capital, ¿no? bueno, pues mira, le quitamos la capital, y un poquito de oro, no tanto, vale, pues venga, eso mismo, y le hemos limpiado a los rebeldes, tío, se quejará, vale, este ejército lo vamos a mandar, eh, a echar un cable, a nuestros colegis, vamos a juntarlo, que no quiero que me peten los nativos, y espero con este ir bien, como para subyugar Kilwa, nos está ayudando nuestros vasallos, así que deberíamos estar bien, vale, esto es lo que quería evitar, que nos petasen individualmente los, que no puedo juntarlos, loco, porque estamos en el exilio, bueno, pues vamos mandándolos todos juntos, joder, mi vasallo está en la absoluta mierda, tío, no sé si vamos a llegar a tiempo, eh, bueno, esto lo vamos a pillar, hoy estamos al día de tecnología, let's go, se celebra, se celebra, chavales, ¿cómo estáis vosotros? efectivamente el vasallaje es súper barato, tío, vale, eh, no sé qué hacer con este hombre, quédate por ahí de momento, vale, me falta esta isla de asediar, a ver si nos aceptan pronto eso, vale, y estos están llegando, vale, a ver si llegamos a ayudar a nuestro vasallo, tío, porque va a ser una putada como perdamos eso, una putada bastante grande, tú me aceptas ya, está a 20 puntos, si se me asedia esta fortaleza, va a ser un poco putada, además terminaré de mejorar relaciones con los otros, no nos dan matrimonio real, bueno, es que estamos en guerra, ¿no? pero vamos a ponerle amistosos, a ver si nos suben relaciones, somos una potencia medio importante, tío, deberían darnos algo, 84, no quiere, tío, va a terminar el asedio, y me va a dar bastante rabia, porque vamos a tener que levantarlo, probablemente, venga, oh, aguanta un, aguantado un toque más, vale, pues con suerte, ahora nos lo aceptan, yeah, guau, pues hemos basalizado, Kilwa de golpe, esto es de locos, esto es brutal, vale, vale, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, lo que nos va a odiar muchísimo, pero bueno, vamos a ir subiendo, no merece la pena subirle las relaciones, la verdad, vale, entonces, vosotros juntaros por ahí, no, vosotros no os quiero tocar, perdón, vale, lo importante sería que terminase esta colonia, así que voy a retirar aquí al colono, y lo vamos a meter aquí, que es la más prioritaria, joder, otra revuelta, tío, ya se le han independizado cosas, dime que tienes núcleos, tiene núcleos, vale, eh, vale, vosotros, venid, se han independizado bastantes cosas, o le han vuelto a Songai, que putada, macho, pero no teníamos ahí tropas, es que no podía hacer nada yo por ellos, a ver, me odian mucho los vasallos, en general estamos bien, o una coalición, vale, eso no emociona, aunque es esperable, supongo, igual tenemos que estar unos pocos años en paz, no pasa nada, tenemos cositas que hacer, hacia arriba, por así decirlo, y Killwaya le integraremos, pues, cuando buenamente se pueda, vale, estos desganan, claro, es que ahora yo querría, recuperar mis territorios, pero solo se los puede quitar a estos, a Santi, ¿tienes algún aliado? Kong, Kong, vale, deberíamos hacer tropas, tío, para que no me peten la coalición, ¿cómo estamos? Tengo unas 50, me ganan seguro, tío, vale, ¿hay alguien en este mundo que no me odie? Estoy por dar alianza a estos tíos, fulo, fulo han de estar más o menos fuertes, ¿no? Vamos a darle alianza a estos mismamente, por tener algún aliado, ¿sabéis? Y si podemos integrar a alguien, como Mombasa, es que no sé qué más, claro, es que yo quería haber integrado a Mosi ahora, ¿no? Hubiera sido lo bueno, claro, integrábamos a Mosi que estaba tocho, ya nos quitábamos una relación por ahí, ideas militares, lo que igual pillamos algo es administración, pero creo que no, nada, vamos a pillar, vamos a pillar una tecnología más, como spawnear, ya la siguiente, spawnear el comercio mundial, Kongo es el nodo comercial de mayor valor del mundo, ¿podríamos conseguir eso? no creo que, es que es imposible, ¿no? O sea, va a ser, claro, o sea, es imposible que Kongo sea el mayor, nada, es imposible, es imposible, podríamos, eso sí, desarrollar mucho estos centros comerciales y tal, que ganaríamos mucha pasta, la verdad, pero bueno, antes vamos a pagar las deudas, entiendo, nos quedan dos, ¿qué tal? Vamos, por cierto, de inflación, podríamos bajarlo un poco también, ¿vale? Creo que la voy a bajar, mucha corrupción, está a punto de irse a la corrupción, vamos a bajar esto, que lo vamos a notar, vale, tenemos que estar en paz, vamos a poner a todos los, es que incluso, deberíamos incluso pasarnos de alianzas, tío, en esta situación, a la Santi no lo quiero, porque lo vamos a invadir, ¿sabes? Y Kongo en realidad también, pero bueno, estoy por pasarme de relaciones, tío, Etiopía está tocho, hombre, Etiopía estaría bien, de aliado, no está súper tocho, ahora voy a poner a dos tíos a subir relaciones, eso es seguro, vale, y yo creo que de momento las voy a dar, tío, las aguantamos un tiempo, y cuando se vaya yendo la gente de la coalición, chicos, según se vaya la gente de la coalición, las quitamos, vale, pero ahora mismo, nos interesa tener la mayor fuerza relativa posible, es como si, si nos ponemos a crear, ahora mismo tropas, solo por el hecho de que, no me invadan, creo que sería lo suyo, hay algo de reputación, 5 al mes, coño, pues este está de puta madre, que coño, uno de nivel 3 por 5 al mes, lo queremos, ya, vale, y aparte, no perdemos tantos puntos, vale, pues nada, vamos a estar un tiempo tranquilos, hasta que se nos vaya la coalición, no voy a dar matrimonios reales, por lo que pueda pasar, un naturalista de nivel 3, esto puede estar muy bien, míralo, está de locos, de hecho, creo que hasta lo voy a subir a nivel 4, o algo de esto, estoy por subirlo a nivel 4, lo vamos a subir seguro, tío, pero quiero agarrar un poco, quiero pagar primero las deudas, esto lo vamos a pillar ya, quiero pagar las deudas, estamos en 15, o sea, la tecnología ahora es la 16, ¿no? Vale, nada, vamos a estar tranquilos un poco, sacando tech, igual incluso empezamos a pillar alguna de ideas de expansión, que estaría bien, vale, estos, mientras no molesten demasiado, sé que no estamos convirtiendo la cultura y tal, pero es que no quiero tirar más puntos militares, ¿sabéis? Vamos a pagar esto, y nos queda una más, a ver si se nos va la corrupción también, se nos va en un mes, creo, pues no, ah, no, están bastante más de lo que pensaba, vale, mosqueteros, vamos a ponerlos, podríamos incluso entrenar con el ejército, ¿no? Ya que estamos manteniéndolo, vamos a entrenar con este, y esto lo vamos a juntar también y vamos a entrenar, y ampliaremos nuestro ejército, tenemos que aumentar también nuestro manpower, hay que hacer fortalezas, que no se nos olvide, ahora que empezaremos a ganar pasta, están entrenando, vale, estos no están haciendo nada, y esto es administración, pero es que quiero subir esto, quiero, cuando estamos en tecnología 16, como va, como va a salir ahora la nueva institución, ¿sabéis? pues, estamos tranquilos, vino en alto limpollo, 130 al mes, not bad at all, no llueve en el Congo, tenía que ser algún evento negativo, si no, el juego se pone nerviosito, vale, la idea es pagar la siguiente tregua, y empezar a hacer cosas, vale, van a ser nacionalistas en bono, no sé qué, bono, bono man, mira aquí, vale, aquí estamos bien, tengo un ejército al lado, si salen, que van a salir, porque siempre salen, estirvar la corrupción, se nos va bastante, tío, pero bueno, estamos a punto de terminar de pagarla, vale, está petado, también nos viene bien, y esto, eso, las alianzas las vamos a aguantar, hasta que se nos vaya la coalición, cuando se nos vaya la coalición, las quitamos, de momento no me han atacado, por la coalición, está bastante bien, subimos relaciones con la gente, tal, estamos guay, vale, esto es, vamos a pillarlo así tal cual, vale, ya vamos a empezar a pillar ideas, que no sé si, bueno, serían las de expansión, que están brutales, la verdad, nos vienen de locos, sí, vamos a pillar expansión, y las de cantidad, aún vamos a pillar una tecnología más, de vuelta en bono man, ahí está, dejamos de entrenar, nos ven, ahí no puedo cruzar, Songhai no me va a dar acceso ni de coña, pero a Santi debería darme, vale, y podemos completar una misión, modernización africana, capacidad de innovación y ganancia de prestigio, estamos a topo de prestigio, la capacidad de innovación está brutal, pero voy a esperar un poco, yo que sé que vayamos a pillar alguna tecnología, o algo así, y hasta quedamos más, y a Santi es que lo queremos invadir, o sea, obviamente tiene provincias de nuestro vasallo, que querríamos expandir un poco más también, ¿sabes? o sea que, vale, se piran aquí a Dagón, vamos a limpiarlos, ok, 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 que locura, se acaba esta colonia rápido, tío, y revueltas aquí en el norte, vamos a por ellos, a limpiárselos, a ver, podríamos integrar a estos ya, ¿no? pero bueno, estamos subiendo relaciones con países indignados, vale, bajo limpolla caballa, ¿qué es esto? vale, me gustaría colonizar por aquí para empezar a conectar nuestros territorios, rollo en Samba, aquí por ejemplo, sería la polla, vale, pero antes vamos a pillar esto, que no nos lo quiten, esto ha terminado también, va, y alto limpopo es esto, vamos a Samba, y así tenemos nuestros territorios ya más o menos conectados, obviamente hay que terminar de rellenar todo esto, pero eso ya poco a poco en cuanto pillemos las ideas de expansión, vale, uno ya deja la coalición, a ver si esto es lo habitual, vale, a ti te vamos a retirar, y lo vamos a mandar a Samba, vale, probablemente pudiéramos mantener cuatro colonias, ¿sabes? pero no vamos a hacerlo, vale, eso, que vaya dejando la gente la coalición, es lo que nos interesa, romperemos alianzas, bueno, igual con Fulol aguantamos un poco más, pero eso, que la idea es petarnos bastante peña, tener algún diplomático más estaría brutal, la verdad, o alguna relación diplomática extra, vamos a pagar la deuda, perfecto, vale, pues ahora vamos a ir haciendo edificios, vamos a hacer algún fuerte, de todo un poco, aquí hemos cortado Inglaterra, un poco tarde, es cierto, pero bueno, yo que sé, dada la situación, yo creo que ni tan mal, nos ha ido la cosa, o sea, que estamos a punto de entrar en 1600, vamos brutal de tiempo, o sea, tenemos mucho tiempo por delante, y nacionalistas en Borgu, a los que vamos a petar otra vez, vamos a ayudar un poco a nuestro vasallo, que quizá leímos demasiados territorios, y por eso está un poco en la mierda, este cuánto nos pasaría a costarnos, unos 7 al mes, entiendo, es pagable, tío, vale, es que me gustaría integrar Mosi, vale, Funk lo deja, pero vamos a integrar Mombasa, yo creo, vamos a mejorarle relaciones a Mombasa, y vamos a integrarlo, así ya nos lo quitamos, le podríamos rascar un poquito más, pero bueno, siendo que hemos pillado Killwap, que está de locos, pues tampoco nos vamos a quejar, ideas de exploración, no, vamos a pillar la tecnología, vale, comercio mundial, ya ha salido en España, bueno, España es vecino nuestro, molaría haberlo sacado a nosotros, obviamente, pero bueno, vale, aquí sí que vamos a pillar un colono adicional, que nos va a acelerar un poco el trabajo, vamos a meterlo aquí, vamos a meterlo aquí, así entiendo que ya no vamos a ir, nos habrán quitado todas las islas, quiero decir, aquí podríamos pillar una en Georgia, supongo, y por aquí, está todo pillado, sí, está todo pillado, vale, y eso es, dejan las colisiones, perfecto, pues venga, vamos a romper alianza con, con Asanti, por ejemplo, Kafa, Fulicón, o sea, son estos, ¿no? Ahí no tengo relaciones ahora para mandar, vamos a esperar a terminar lo del, lo de, lo de Mombasa, y ahora quitaremos las relaciones, vale, ahí se va otro, perfecto, ahora nos daría alianza a más gente, curiosamente, vale, a nivel de edificios, templo no hay así ninguno brutal, de estos tampoco, bueno, capacidad de gobierno, hay varias cosas buenas, hay un par de edificios buenos, voy a meterlos, de mercado, es que mercados, tendríamos que mejorarlos, tío, estos están a nivel 2, este está a nivel 1, todos estos habría que subirlos, todos estos habría que subirlos también, o sea, necesitamos mucha pasta para hacer todo eso, ¿no? pero bueno, a ver qué más que nos podemos hacer, podemos hacer una factoría ya, revuelta en tanga, vale, deberían poder con ella, pero vamos a mandar a nuestro ejército, hierro en samba, me gusta, vale, entonces, ejército estaría bien también, aunque ahora tenemos bastante manpower acumulado, vale, ahí fuertes, son de 400, podríamos mejorar los que tenemos ahora mismo, pero hay que entender, en principio, que los fuertes van a ser carillos, voy a traer a este tío de vuelta, vamos a usarlo, vale, nueva tecnología, diplomática, perfecto, ya solo nos falta la militar, para estar al día, más o menos, y podríamos pillar la modernización, pero como digo, no la vamos a pillar aún, ¿what? Ahí dejó a esta colonia desprotegida, qué raro, ¿no? O sea, juraría que, no sé, vale, a Santi vamos a cancelarle la alianza, y el acceso, vale, menos costes de consejero el heredero, Dios, vale, vamos a subirlos, vale, este nos vale a precio de saldo, pero este lo voy a subir seguro, vale, y este vamos a poner un tío de nivel 2, aunque sea, ¿no? Ahí está, vale, ya hemos terminado una colonia, la de alto limpopo, vale, vamos a quitar a estos tíos de aquí, vale, y antes que terminar de esta zona, creo que vamos a insistir un poco más por aquí, rollo, Ayuganda no es colonizable, vale, pero vamos a ir trayendo gente aquí, ¿no? En plan, vamos a intentar que en esto no lo pueda colonizar nadie, porque es posible que que alguien lo colonizase, ¿no? Entonces creo que vamos a empezar a meternos por esta zona, el resto está más o menos protegido, pero esto puede que alguien pille ideas de expansión o coloniales y nos lo quite, ¿sabes? Entonces, pasa que Sambao no es nuestro, vamos a tener que destinar aquí algo de tropas, vamos a ir poniendo cositas por aquí, lo de Killua está más o menos defendido, y a Santi te quitamos el acceso, ah, ya estaba quitado, vale, ¿qué más tenemos? Kafa, Fulo, Kong, Kong, te quitamos la alianza también, y Kafa, coño, esta Kafa, tío, no está aquí, vale, con este ganamos bastante de poder diplomático, administrativo y tal, vale, yo quería matar a esta gente, y queríamos integrar Mombasa, que por lo que sea no hemos podido terminarlo, estamos a tope de relaciones, voy a mandar un regalo, vale, ya lo vamos a integrar en cuanto podamos, anexionar, vale, esto nos va a ralentizar un poco, en tema tecnológico, diplomático y tal, pero bueno, así nos quitamos este de aquí también, que además es bastante decente, tío, o sea, tiene provincias muy buenas, y esto nos va a ser útil, ¿qué tal estamos de capacidad de gobierno? yo creo que mejor ni mirarlo, ¿no? casi, casi, ¿qué tal estamos de reformas? es que aún nos quedan, ¿no? si no, si no expandiríamos la administración, pero bueno, estamos tranquilos de momento, estamos ganando dinero, estamos ganando dinero, así que bien, me cago en la puta, lo había mandado yo aquí a alguien, lo haría que había mandado estos tíos, me van a joder, qué putada, qué putada, porque esta estaba, bueno, no estaba ultra mega avanzada, pero bueno, estaba, oh, perfecto, qué suerte acabamos de tener, nueva idea de expansión, un mercader, si venga, vale, la siguiente pillaremos la tecnología, antes de que se vuelva demasiado cara, vale, entonces, aquí está brutal, en Zabe, si, yo creo que aquí, ¿no? vamos a ponerlo a, si, claro, donde transferimos, este va en este sentido, igual recaudará aquí, pero aún no es nuestro Killua, realmente habría que transferir, aquí habría que recaudar, realmente, vamos a probar, a ver cuánto dinero nos da cada cosa, a ver, recaudando, ganamos, no he notado la diferencia, vamos a esperar un mes más, vale, y si lo ponemos en transferir, ay, que no lo he puesto, a ver, recaudando, ¿cuánto ganamos? no sé si ha pasado, el mes, vale, ganamos, 19,59 procs, y si transferimos, 18, pues vamos a recaudar, vamos a recaudar, vale, me gustaría muchísimo subir de nivel, los nodos, tío, pero bueno, no ganamos tanta pastuki, al menos de momento, bueno, ahora ganamos pastuki, ¿verdad? nos insultan los Mamluks, ojalá, hacernos aliados de los Otos, igual, estoy pensando, si ponemos de rivales a los Mamluks, igual nos llevaríamos bien con los Otos, ¿a quién más odia a los Otos? Minji, Polonia, Lituania, hombre, es que Minja a nosotros, sí que nos la suda bastante, yo que sé, ¿a quién puedo marcar? A Francia, no nos saca demasiado de ejército Francia, Inglaterra, es que Inglaterra sí que sería petable, yo creo que sí, me vendría Fulo, es que necesitamos un aliado en Europita, tío, pero han ganado los Católicos, fuerte más o menos, Toscana, alguno de estos igual nos acabaría dando alianza, pero bueno, ideas de cantidad, no, quiero subir esto, quiero subir esto, sí o sí, pasa que no sé si ganamos demasiado de militar, la verdad es que no ganamos demasiado de militar, y de diplomático ahora que estamos integrando, pues tampoco, ¿no? Lo que da nuestra capacidad, mira, nos aumenta un montón la capacidad de gobierno con la siguiente, la pillaríamos en el 607, en cuatro años, y seguramente un poco antes, porque aún está con el Malus, o sea, la pillamos bien, tío, la siguiente tecnología, tío, de administración, y eso es la polla, vale, esto va avanzando poco a poco, un poco de monopolio, vale, voy a hacer, con vuestro permiso, vamos a hacer unas pequeñas mejoras de nodos comerciales, ni que sea esta, ¿sabéis? ¿Qué habría que tenerlas de nivel 3? Sobre todo cuando tengamos esto, o sea, ahora podríamos tener tres nodos comerciales de nivel 3, sería lo suyo quizá, pero bueno, vamos mejorando esto, vamos a intentar ponerlos todos al 2, en este capítulo, que eso nos va a dar más dinero, y con ese dinero extra, pues hacemos otras cositas, ¿no? Pero claro, aquí, cuando tengamos Kill Wars, sí que habrá que transferir, quizá mover aquí el nodo comercial principal, porque creo que Kill Wars es bastante decente, para recaudar, entonces, eso vamos a ir viéndolo, hombre, esto nos da más crecimiento global, casi lo priorizaría sobre la tecnología, ya que ganamos tantos puntos, yo creo que sí, tío, creo que lo vamos a priorizar sobre la tecnología, al menos este, sabéis, luego ya más tarde, pues vamos a fula por la tecnología, que es súper importante, esos 250 de capacidad de gobierno extra es brutal, y aparte que no nos estamos comiendo muchas cosas por poder administrativo, y eso quieras que no, pues también nos permite progresar tecnológicamente, aunque claramente nos vamos a quedar un poquito mal de diplomático, que estamos integrando con 9 al mes, gracias a nuestra pedazo de reputación diplomática, que integramos súper rápido, eso sí, claramente tenemos problemas de gasto de poder diplomático, que ni lo olemos, ¿no? eso está claro, sí, vamos a pillar esto sí o sí, hombre, que tener antes las colonias alucinas, tío, vale, Samba va a terminar en nada, lo bueno es que van en súper rápido, tío, podemos hacernos con toda el África interior rápidamente, lo malo que llegar a un punto que las, haber pillado, o sea, tener tantos colonos será un poco inútil, pero bueno, nos podemos poner a mejorar el desarrollo o cualquier mierda, ¿no? eso está claro, vale, vamos a insistir por aquí, vamos a ir colonizando todo esto, ¿vale? voy a perder prestigio, obviamente, y aquí ponemos esto, Dios del cielo, no quiero convertirme, ni de coña, va, esto debería ir bastante rápido, y ahora sí vamos a pillar la siguiente tecnología, que aún quedan cinco años para que esté, bien de precio, y obviamente vamos a esperar ese tiempo, lo que sí que podríamos hacer es conquistar a Santi, no sé si ha terminado ya la tregua, no, aún no ha terminado la tregua, y nos está fabricando movidas España, igual deberíamos hacer, igual deberíamos hacer tropas, o hacer más amiguitos, también está claro, vamos a traer, cuando acaba la tregua, en el 606 vamos a invadir a esa gente, y tenemos también el cañón ligero, hay que hacer más tropas, claramente, hay que hacer más tropas, sí o sí, vale, esto, está al nivel 1, y este creo que lo hemos dejado al nivel 2, y este de aquí, nivel 1 también, nivel 1, aquí el juego va a ser súper importante integrarla, es que mirad la cantidad de nodos que tenemos por aquí, nos vamos a hinchar, le voy a poner aquí a uno de nuestra cultura, por dios, por cierto, habría que meter a alguien de nuestra cultura, fetichista en Goony, con goleño, por poder mejorarlo, ¿sabéis? porque al menos tengamos la posibilidad de mejorarlo, ¿cuánto ganamos? ya, estamos empezando a ganar Pastuki, chavales, en cuanto integremos, Kilwa va a ser una locura, pero Kilwa lo voy a dejar para el final, o sea, antes vamos a integrar al resto, ¿sabéis? rollo Mombasa, y luego, y luego, Mosi, Mosi que me gustaría tenerlo un poco más tocho, la verdad, en un año, aproximadamente, vamos a poder atacar, vale, estos están todos al 2, probablemente pongamos alguno al 3, también os digo, este está al 2 también, este está al 2, aquí este está al 1, y este está al 1 también, vale, estamos a un base integrado, perfectísimo, al integrar se bajan de nivel, juraría que no, aunque puede ser que se hayan bajado de nivel, vale, pero estos los vamos a dejar para el final, que en este nodo, no estamos haciendo mucha cosa, ganamos un poco menos de pasta, de lo que nos estaban pagando, vale, pues, a ver, expandirnos por aquí también molaría mucho, hay que atacar a estos, que en principio no tienen relaciones con nadie, vale, 606, ahora se acaba la tregua, y todos estos hay que mejorarlos también, estás aliado con alguien, con Kong, está aliado con Kong, vale, estás aliado con Kong, vale, 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 esto está al 2, esto no es nuestro, y Cuba nos falta también de mejorarlo, luego podríamos hacer también, podríamos hacer también, eh, mercados, sabéis, pero bueno, es importante tener todo esto mejorado, pero no sé por qué nos ha bajado tanto la pasta que estábamos ganando, ejército, mantimiento estatal, yo supongo que estoy aquí pagando todavía estas cosas, ¿no? pero bueno, de institución, ¿qué tal vamos? hombre, le estamos pillando al menos, tío, de hecho está presente el comercio mundial en el Kongo, de locos, de locos, de hecho está progres, oh, vámonos, qué de puta madre chavales, qué de puta madre, ya, o sea, ya no nos vamos a quedar atrás en principio a nivel tecnológico, vale, han terminado estas dos, eh, aquí puedo mandar algo, no, pero aquí sí, y, vale, no lancen, hay que dejarlo, vale, tú aquí, mierda, bueno, el heredero está decente, y el nuevo heredero está bien, tío, bien, vale, vale, casi lo prefiero sobre el que teníamos ahora, aquí vamos a poner extensión de la institución, yo creo que es lo que estamos priorizando ahora, la reputación diplomática está de puta madre también, pero bueno, tampoco hay que volverse loco con ello, si llega el colono, ya terminó la tregua, eh, con, con a Santi, puedo hacer core, en saga, ok, nacionalistas en Mukua, hay unos rebeldes por ahí, probablemente nuestro vasallo, ahora vamos a mirarlos, vale, retiramos aquí, lo vamos a mandar aquí mismo, así tenemos a nuestras tropas un poco ocupadas, ah, son estos, ¿no? en Kilwa, sí, porque aquí estamos bien, vale, a Santi, viene Kong, ¿quién coño es Kong, loco? son estos, pues los vamos a dar a Moshi también, Moshi, Moshi, vamos allá, vale, aquí pillaríamos mantimiento y fortaleza en frontera con rival, y menos coste mejorar centro de comercio, que de puta madre nos habría venido eso antes, y como me he empanado de no saber eso, bueno, vamos a atacar a estos de momento, llevamos a Fulo, nos da igual, ¿no? o sea, ¿para qué? Kilwa nos sigue odiando muchísimo, así que no vamos a hacerle nada de momento, lo integraremos en algún, en algún momento, pero desde luego, voy a llegar hasta aquí, vamos a petar a su ejército primero, y esto es igual, vale, si así de a Kumasi esta gente está brutal, espérate aquí, ahí les pillamos, y aquí les pillamos también, vale, esto va a ser rápido para Moshi, y trataremos de integrarlo en cuanto podamos, ahí les pillamos, creo, perfecto, voy a llamar a un aliado a la guerra, no lo vamos a hacer, vamos para Kong, lástima porque creo que me van a quitar, o sea, han gastado dinero, idealmente pues, no habrían creado tropas ni nada, y hubiéramos conseguido todo su oro, pero bueno, ¿puedo mejorar centros comerciales en guerra? no, vale, es que igual rentaría pillar esto tío, o sea, ¿esto en cuánto tiempo es? es en dos años, vamos a esperar dos años a pillar la tecnología, y no vamos a hacer los centros comerciales, aún vamos a, vamos a ahorrar, vale, en línea aquí no hay que colonizar nada, aquí sí que podemos colonizar cositas también, todo esto nos lo podríamos comer, o sea, la idea es ponernos muy fuertes, hasta que nos veamos suficientemente fuertes, para ir contra los europeos, que sé que va a costar, sangre y dolor y lágrimas, pero bueno, ya lidiaremos con ellos, ¿no? aquí está la techa administrativa, pero vamos a esperar un año más, aunque podríamos pillar adelanto tecnológico y tal, ¿no? oh, prestigio, y rendimiento de la producción y menos corrupción, nada, pero vamos a esperar, no vamos a esperar un año, que quieras que no es un 10%, somos muy ratas con esto, y aparte, aparte, luego podemos ir a por la idea, y hacer los centros comerciales, que eso en los de 200 nos da un poco más igual, pero cuando los tenemos que subir a nivel 3, que son 300, que es una locura, pues, ya escuece un poquito más, ¿no? ya molesta un poco, bueno, espera que caiga esto, hombre, podemos ir dando paz por Kong, ¿no? Mosi, Mosi, igual esto rejuvenece nuestra, nuestra coalición, para que estábamos bien, ¿no? vamos a esperar a diciembre, creo que va a compensar, o sea, perdemos, o sea, ahora mismo cuesta un 18% extra, y nos va a costar un 9% extra, yo lo veo de puta madre, ¿sabes? también hay que pensar en ahorrar dinero para pillar la institución, lo antes posible, que no nos sea demasiado caro, o sea, yo esto ya lo empiezo a ver demasiado caro, un 10% total, ¿sabes? y que estos están comerciando y se van a hundir, de hecho, o sea, estos ya no se salvan, ah, bueno, igual sí que se salvan, en realidad, vale, esperamos a dar las paces individualmente, por pillarles dinero, no mucho, le habíamos pillado algo más seguramente, pero bueno, y lo mismo contigo, y todo tu dinero, fuimos colegas, tío, pero ya no, no tení mor, vamos a poner un diplomático a países indignados, creo que puede ser clave, cuando demos esta paz, vale, y ahí está, vale, y la idea es integrar a Mossi en cuanto podamos, ahí estamos en marzo ya, ahora ya no pillado la tecnología, la pillamos, perfecto, al final vamos a salir hasta un poco barato, y podemos hacer universidades, súper clave las universidades, estos son 570, y nos cuesta unos 2000 de oro, pillar la institución, no sé si esperarme ya, a pillarla, sería absolutamente ratilla de mi parte, ¿no? pero creo que lo vamos a hacer, no tengo ninguna prisa por pillar esta institución, realmente, los almacenes comerciales están muy bien, habría que hacer edificios, de mercados, o sea, habría que hacer mercados, tío, sería bastante, bastante nice, vale, rebeldes aquí, y esto hay que subirlo también, pero ya digo, vamos a esperar a pillar la siguiente idea, que la pillamos en el, otro grupo de ideas pronto, por cierto, en el año 10, en abril, vale, pues vamos a esperar tranquilamente, como si me da matrimonio real, vamos a aceptárselo, lo vamos a querer integrar cuanto antes, y lancen se ha terminado, vale, vamos a estar aquí, vale, ya digo, esto no lo vamos a pillar de momento, vamos a esperar a que esté más avanzada, ¿no? la institución en nuestro país, estamos a punto de pillarlo en varias provincias, ah, y por cierto, podemos hacer estados, claro, 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 uff, esto va a doler, esto va a doler un poquito, a nuestro poder administrativo, de hecho, vale, esto es integrado, ¿no? esto es conquistado, ah, no, esto es integrado también, esto, bueno, entonces, vamos a tener un poco más tarde la idea, pero bueno, hemos hecho eso, que es importante, vamos a ganar más pasta también, ahí está el Congo, poniéndose bien gordito, chicos, poniéndose bien, bien gordito, let's go, esto sigue siendo 2000, pero bueno, se tiene que expandir súper rápido la institución, lo que no sé, si hay típica cosa de tener un consejero, poder comercial, ¿no? Tener comercio mundial cerca, lo de las burguesas con un 30% de las tierras, creo que eso está bugueado, de que eso es de una versión vieja, o sea, ya no tienen, ah, bueno, así que podrían, ¿no? Realmente tener todo esto, y entramos en la era del absolutismo, vale, que hay que perseguir por aquí, universidades, eso lo podemos sacar ya, de hecho, vamos a hacerlas, no, se nos ha muerto un pavo por aquí, vale, vamos a poner, el de eficiencia comercial, supongo, vale, vamos a meter universidades, son carillas, pero bueno, realmente no tenemos prisa por sacarlo, ¿no? No, realmente no hay prisa por sacarlas, digo, las necesitamos, eh, para la siguiente institución, pero no ahora mismo, esto está terminado, what? No sé, me ha rayado con los colonos, pido disculpas a la afición, vale, 2000, a ver, lo podemos pagar a lo bruto, pero, quiero decir, no, no inspira, guay, no inspira confianza, quiero decir, esperamos, vamos a esperar unos años, a ver, podemos pillar, una idea, podemos pillar la idea de exploración, por terminarlas, y ya ahorramos, no vamos a esperar a, a estar cerca del límite, de todos modos, pero es que no podemos perder capacidad innovativa, ¿no? Realmente, tenemos que pillar esto a lo bruto, vendo tierras, ahí estamos sacando bastante pasta, ¿no? Claro, pero eso lo queremos para, esa pasta la queremos para otras cosas, esa pasta la queremos para hacer los centros comerciales, por ejemplo, y hacer edificios, y hacer cosas, entonces, no me convence absolutamente nada, o sea, lo vamos a pillar un poco a lo bestia, pero no demasiado a lo bestia, ¿sabéis? En plan, lo suficientemente pronto, podríamos debear, pero, no sé, es que algunas van muy lento, ¿eh, tío? Lo pillamos a lo bruto, y luego ya nos apañamos, ¿cuál va a ser lo suyo, tío? Quizá va a ser lo suyo, eso, o dejar, o estar con dos colonias durante un poco de tiempo, ya no tenemos mucha prisa por colonizar todo, realmente, o sea, esperamos a que termine una colonia, y esperamos pacientemente, casi va a ser eso lo mejor, me estoy viendo que la voy a pillar a lo bruto, tío, o sea, ¿esta cuánto nos va a descontar? 97, pero bueno, debería expandirse cada vez más y más rápido, en todas estas al menos, mirad, una nueva reforma de gobierno, asamblea deliberativa, rendimiento de producción es brutal, absolutismo máximo está bien, parlamentarismo es menos disturbio nacional, y estados generales menos coste de estabilidad, voy a poner el rendimiento de producción de momento, la tradición militar también está muy bien, pero bueno, yo creo que esto nos va a rentar mucho, claro, es que si metemos todos los centros comerciales, ponemos alguno en nivel 3, es que yo lo veo muy loco, en la pasta que vamos a empezar a hacer, y al final hacer más pasta, es que es lo que necesitamos en este juego, hacer dinero para hacer más dinero, para hacer más dinero, es así como funciona el EU4, ha funcionado así siempre, habría que bajar la inflación también, voy a pillar esto, voy a pillar esto y vamos a hacer los centros, a los de nivel 3, hay que pensar bien donde los hacemos, porque en Kill 1 me gustaría tener alguno, tampoco va a ser tantísima pasta esto, me da pena por lo de la capacidad de innovación, pero bueno, yo que sé, aquí en el cabo habría que tener uno de nivel 3 segurísimo, ¿ves? tampoco hemos perdido tanta pasta, bueno, perdido, ¿esto es nuestro? sí, y aquí arriba teníamos un par también, vamos a ponerlas, nos cuesta 160 tío, es que de 160 a 200 que era, coño, está bien, y ahora subir uno al nivel 3, ¿cuánto sería? 800, 800 está brutal, ¿sabes? teniendo en cuenta que nos costaba 2000, yo lo veo brutal, vale, pues ahora queremos subir la institución, pero esto es la putada, ¿no? 2.200, a ver, creo que vamos a estar un tiempo con dos colonias, creo que vamos a hacer eso, en cuanto termine Curia, o la que sea que esté yendo rápido, no quiero gastar administrativo, mierda, puta tío, nada, vienen las noticias malas de golpe, 100%, vale, vamos a limpiar estos tíos, no me da mucha confianza, casi aquí se van a estar levantando todo el rato, voy a atacar con estas tropas, y que me refuercen mi vasallo, ¿sabes? y aquí esto hay que subirlo 100%, tío, ya nos dan absolutismo, que habría que ir pillando, de hecho habría que ir pillando absolutismo, bastante, contundentemente, pero bueno, es que nos vienen muy bien ahora mismo los, las historias que tenemos, ¿no? es que yo ahora quería bajar la inflación, de hecho mira, lo vamos a hacer, esto nos da poder diplomático, y justamente la inflación que la acabamos de bajar, ¿no? pero la estabilidad hay que subirla, o sea, no podemos estar con, en negativo de estabilidad, o sea, la vamos a subir 100%, sí, porque es que si no, nos joden, vale, y eso, los centros comerciales los hemos subido, que era típica cosa que quería hacer en este capítulo, ahora vamos a pillar la institución, que a ver cuánto nos cuesta, 2200, vamos a tener que pillarla así a lo bruto, ¿eh? O sea, estoy mirando a ver si hay alguna que esté más o menos cerca, pero es que tardan un montón, o sea, no hay ninguna provincia más que lo vayamos a pillar, pronto metemos 62% aquí, no hay ninguna que esté así al 80% ni nada, ay, que me paso del diplomático, tío, voy a pillar esta idea, voy a terminar con las de exploración, y pillamos más rendimiento de producción, perfecto, tío, y de política podemos poner alguna, esto es gratis, ¿no? La primera es gratis, más poder comercial global y más habilidad de colono, aquí no nos va a salir ninguna, tiene pinta, oh, no estabilidad, perfecto, tío, subimos así, puedo subirle otro más, uf, hubiera sido brutal, tío, bueno, nos ponemos en positivo estabilidad, vale, y esto nos ha solucionado un poquito, menos disturbio nacional o legitimidad, creo que prefiero la legitimidad, terminamos con esto, y revuelta en cong, vale, eso lo estamos ganando, ¿cuánto ganamos ahora de pasta? 36, 38, 36, vamos a mandar aquí el colono, vamos a estar con dos colonias un poco de tiempo, vamos a pillar la, vamos a pillar la institución ahora, ¿vale? sé que nos vamos a dejar mucha pasta, y que igual si esperásemos sería mejor, pero queremos tener la capacidad de innovación alta, y no quedarnos atrás tecnológicamente, por lo que pueda pasar, aquí lo tenemos presente, tío, fíjate, vale, guaso en guiro ha terminado, vamos al agua, vale, ¿y cómo vamos con Killua? vale, ya empezamos a, ya empieza a estar en positivo, bueno, a ver, ya no está al menos en 200, en infinito, ya es cuestión de tener un poco de paciencia, construir un tesoro, más reducción de la inflación, toma ya, construir fábricas, habría que hacer fábricas, también, que es que me va a dar un poco de pena petarme toda esta pasta, tío, pero bueno, es que ok, si siendo que avanza tan lento la institución, yo creo que no nos compensa para nada, a ver que llegaría un punto que la pillaríamos de golpe en un montón de sitios, ¿no? eso está claro, pero no sé, es que me da la sensación de que si no nos vamos a quedar un poco atrás, vale, otros rebeldes por ahí, Full habría que conquistarlo entero, Songai también, vale, esto está a punto, ¿no? un mes más, es que no hay ninguna que esté cerca, en plan Kalonga, que es súper cara, Kalonga es esta, ¿no? hombre, está al 90%, y si esperamos, tío, ¿cuánto sube cada mes? 91, si la de veo, ¿qué producen aquí? hierro, es bastante caro, vamos a esperar a que esté en Kalonga, full ratita, tío, no estamos en el límite de nada, ¿no? Bogers, la imprenta da beneficios, y no sé cuál más puede estar así progresado, sofala es caro también, mierda, mierda, what? esto sí que no me lo esperaba para nada, oh dios, oh cielos, vale, vamos a dejar por aquí, eh, what? vale, esto es que no me lo esperaba para nada, cielo santo, vale, lo dejamos por aquí, no sé qué voy a hacer, a continuación, os pongo que sacaremos tropas a muerte, nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao, chau, Gracias.